Regresa después de mucho las canchas, con todo este coliseo que te aplaude, ¿qué puedes sentir? Sí, bueno, se siente muy bonito, ¿no? Porque sabiendo que después de jugar y de quedar banca, se siente feo. Pero sí, de nuevo incorporándome al equipo y a mejorar, ¿no? Porque de hecho que el equipo me necesita y tengo que estar ahí. ¿Cuál fue el motivo por el cual no has tenido esta para en la cancha? Estuve una lesión en la espalda, pero me estoy recuperando poco a poco, haciendo terapias. La lesión de la espalda es muy difícil porque si no tienes bien la espalda no puedes atacar ni moverte, nada. Pero sí, ahí mejorándome y ya de nuevo en las canchas. ¿Cómo te sentiste hoy en la cancha? Esos pocos minutos que has podido jugar, ¿cómo te sentiste hoy? De hecho que me sentí muy contenta, ¿no? Tocar la pelota de nuevo, jugar con mi equipo y, pucha, no sé, no dar todo de mí y tratar de hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo ves esta San Martín? ¿Qué has podido observar? ¿Está para campeón? Sí, el equipo se está preparando mucho para lo que se viene porque los equipos están mucho mejor que el año pasado. Pero ahí, ¿no? Veremos qué pasa. Ya nos toca jugar contra Géminis. ¿La San Martín para qué está en este campeonato? Para ganar. Muchas gracias. Queremos todas. Muchas gracias, Ángela.